Como parte de las políticas públicas emanadas por el Jefe de Estado Nicolás Maduro y la Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, el Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, sostuvo un encuentro con el Mayor General Juan Carlos Ducolay, Presidente de la Compañía Metro de Caracas, con el propósito de establecer una serie de mesas de trabajo a fin de evaluar los procesos administrativos del mismo, para el fortalecimiento y desarrollo de este importante sistema de transporte masivo de la capital. Bueno, aquí nos encontramos en las estaciones del Metro de Caracas, con el Mayor General Presidente del Metro de Caracas, instalando pues las auditorías y supervisando cada una de las estaciones, así como lo ha exigido el Jefe de Estado y el Gobierno Presidente de Nicolás Maduro y la Vicepresidenta Delsi Rodríguez. Hemos hecho ya los enlaces para que estas auditorías arrojen una respuesta inmediata al Estado venezolano, a fin de que puedan hacer las inversiones correspondientes, y chequeando también cada una de las instalaciones, donde hay un grupo de ministerios y padrinos de las instituciones del Estado venezolano, que están aportando para que el Metro de Caracas sea nuevamente el Metro que soñamos todos los venezolanos. Muchas gracias, Contralor General de la República. En mi carácter de Presidente del Metro de Caracas, le doy gratamente la bienvenida a todo el equipo de trabajo de la Contraloría General de la República y hago votos, porque el trabajo del pueblo de Venezuela, de la clase obrera del Metro de Caracas, va a rendir fruto y vamos a llevar a este Metro a ser un referente mundial de excelencia en las operaciones de los trenes y de las vías, igual de la flota superficial. Gracias por ver el video.